Mi nombre es Sofía Dobis y estoy estudiando la carrera en Turismo y Hotelería en UADE y hoy voy a hablar sobre este mausoleo que es Emilia Noel de Ramos de Otero. Emilia fue esposa de Don Ignacio de Ramos de Otero, que fue un terrateniente de la época y se caracterizaba por donar tierras. Y hoy por hoy hay una ciudad en Provincia de Buenos Aires con el nombre de Ramos de Otero. Al ser terrateniente nos da a entender el poder adquisitivo que tiene y el prestigio que es por hoy, que hoy tiene un pedazo de tierra en el cementerio de Recoleta. El arquitecto de este mausoleo fue Simón Barries, que podemos ver acá en el basamento de granito, la firma. Y que tenga la firma nos da a entender que fue hecho a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Este arquitecto nació en Buenos Aires, pero toda su obra la hizo en España con un estilo modernista. Una de sus obras más destacadas es su propia casa o Tomás de Ibarra IX. El arquitecto, como podemos ver, es de estilo gótico. Nos hace acordar como si fuera una catedral, porque el arte gótico tendía a ir a apoyarse a la arquitectura religiosa. El arte gótico surge en la Baja Edad Media, terminando ya la época medieval. Pero esto no es de la época medieval, sino que es neogótico, que es historicismo, que hace agarrar elementos del pasado y traerlos al presente. Pero cuando nosotros evocamos al pasado, siempre lo exageramos. Una de las razones por la cual podemos decir que es gótico es por su directriz vertical. La directriz vertical tendía a ir hacia lo sagrado, hacia el cielo, y es por eso que también podemos ver una cruz más arriba. Otra de las características es el doble campanario, que si bien no tenemos acá un doble campanario, pero podemos ver que asimila a tenerlo. A su vez, nosotros cuando hablamos del gótico, pensamos que es todo tenebroso, que es oscuro, pero en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario, como por ejemplo en el rocetón. El rocetón combina vidreras de colores, y adentro es la luz sagrada, y afuera la luz profana, la luz del común. En donde antes veíamos, por ejemplo, acá en el frente, donde antes veíamos arcos de medio punto en la arquitectura románica, ahora vamos a ver arcos ojivales, que son arcos más estilizados. Si nosotros en una hoja trazamos un segmento y hacemos un arco de medio punto con un compás, podemos ver que desde un lado izquierdo trazamos, nos da un punto, y desde el lado derecho lo mismo, vamos a conseguir un arco ojival, que es el que podemos ver acá. Entonces, también en el gótico van a ver grandes y amplias aberturas. A su vez, como influencia secundaria, vamos a poder ver el arnubo en la rejería, que el arnubo le hace una crítica a la industrialización y busca la liberación. Se caracteriza por formas de la naturaleza, tanto flores y animales, que es lo que podemos ver acá, como también podemos ver alrededor del arco. A su vez, también contamos con una escultura, con una escultura gótica, y esta hace referencia a la Santa Elena. Santa Elena fue madre de Constantino I, que fue el que fundó Constantinopla. A Santa Elena siempre se la caracterizaba por verla con mucha ropa, con la Vera Cruz, como podemos ver acá, y también liberó a los cristianos luego de muchos años de estar enterrados. Y es una escultura que todavía depende de la arquitectura, es teocéntrica, es estilizada y tiende al naturalismo. Después, y bueno, para concluir, tenemos que tener en cuenta de que estamos haciendo una arquitectura neogótica, que el constructor fue Simón Barres, y nada, de que no solamente podemos ver, hay muchos lugares para ver el gótico en Argentina, uno de ellos es la Catedral de La Plata, terminada en 1999, y luego la Catedral Nuestra Señora de Nahuel Huapi, en Mariloche, que fue construida por el arquitecto Alejandro Bustillo en 1944. Muchas gracias. Bueno, vamos a analizar, a evaluar a Dobis. Lo primero que quería destacar es que eligió también un monumento poco conocido, y que nos instruyó en la analogía entre el gótico y el neogótico, nos aclaró equívocos, como suele haber entre los que antes se llamaban emos, y distintas tribus urbanas que asocian lo gótico con lo tenebroso. Acá nos aclaró que justamente el gótico es la arquitectura de la luz, muy buena aclaración, ¿no?, para los que nos vean a través de YouTube. La otra cuestión que me parece ponderable es que aplicó conceptos de la asignatura, que aplicamos análisis de iglesias góticas francesas, pero las adaptó a la circunstancia de un pequeño monumento en la Recoleta, como comparó el doble campanario de una catedral gótica con estas maquetas de doble campanario de este monumento funerario neogótico, me pareció interesante. Y el tercer punto que también me parece destacar es que nos señaló también cuestiones que tienen que ver con detalles, ¿no?, detalles en la ornamentación, como por ejemplo los atributos de una escultura como el monumento, la escultura de Santa Elena, que como fue quien se le atribuye a descubrir la cruz donde fue crucificado Cristo, parece destacada con su atributo. Bueno, felicitaciones y muchas gracias.